Bienvenidos y bienvenidas a este audiolibro, hoy hablaremos sobre Sensei Kan Rojigaona. El maestro Kan Rojigaona nació en la ciudad de Naha, el 10 de marzo de 1853. En su juventud se le conoció con el nombre de Mochi, era pequeño, pero su habilidad y agilidad compensaban su deficiencia en el tamaño. Su padre, descendiente de la casta samurai, era vendedor de agua y madera, las que comercializaba en las barcazas de Okinawa llamadas Yanbarosen. A los 16 años aproximadamente, comienza su práctica de karate do con el maestro Secho Aragaki. Poco después, en 1874, decide viajar a China, específicamente a la provincia de Fukien. Y es allí donde estudia con el maestro Ryuriko durante 15 años, para regresar a la edad de 37 años a su tierra natal, Okinawa. Poco se conoce del maestro Ryuriko. Se sabe que fue un chino de familia noble, que tenía la fama de maestro muy duro en sus entrenamientos. Cualquiera que deseaba practicar bajo sus enseñanzas, necesitaba encontrar el significado de la palabra Nin, que se puede traducir como, endurecimiento, aguante, soportar. El sensei Kanryo Higaona, bajo la tutela y disciplina de su maestro chino Ryuriko, aprende los katas que más tarde serían la base de nuestro Go-Yuriu, y de otros estilos de importancia. De ahí provienen los katas, Sanchin, Saifa, Seiyunchin, Shishouchin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Seizan y Suparinpei. Así también logra estudiar y aprender otras disciplinas, como el manejo de armas, medicina y acupuntura china, lo que a su regreso lo convirtió en uno de los artistas marciales más famosos de Okinawa. En su época, los estilos de karate no tenían un nombre que los identificara, los que eran bautizados por el nombre de la ciudad donde se practicaban, con el agregado del término T, que significa mano. En este caso específico, referido al arte marcial, los más populares fueron el Churité, Tomarité y el Nájate, este último practicado por el maestro Higaona, de la ciudad de Naha. Los estilos de Okinawa eran llamados Okinawa-te, es decir, la mano de Okinawa. El maestro Higaona, con el Nájate, crea las bases del Goyuriu, estilo marcial conocido y practicado hasta nuestros días, logrando sistematizar y ordenar la enseñanza del Karate-do de una manera lógica y ordenada. Sensei Higaona ha sido considerado, tanto en su época como en la actualidad, uno de los maestros más famosos y un eximio practicante de las artes marciales, lo que sin duda ha servido de ejemplo inspirador de muchos, incluyendo el que fuera su principal alumno, Choyun Miyagi, sucesor en su línea de Karate-do. Muchos destacados y reconocidos maestros creadores de otros sistemas y guía escuelas, estudiaron bajo el fuerte y estricto régimen de Sensei Kanro Higaona, de los cuales se destacan Cho Hatsu Kioda, Kenwa Mabuni, Koki Utsukuma y Seiko Higa. El gran maestro Kanro Higaona fallece en octubre de 1915 en la casa de su alumno y sucesor, Choyun Miyagi. Si deseas más información sobre esta y otras temáticas, te invitamos a visitar www.yuezu.cl además de suscribirte en este canal para más audiolibros.